Chiqui Rivera reacciona sobre su separación de Lorenzo Méndez. Oh my God. Hola, 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 familia Let's. Soy Carol. Bienvenidos a canal donde le ponemos opinión a los training del espectáculo. No, pues wow. No, pues wow. Todo parece indicar que los rumores de infidelidad, supuestos rumores de infidelidad de Lorenzo Méndez, están afectando a Chiqui Rivera. Esa semana el programa de Suelta la Sopa de Telemundo se ha encargado de confirmar y recontraconfirmar una separación entre la pareja, según ellos por una fuerte discusión que pasó el Día de las Madres y que se trataba de dinero, ¿verdad? Eso es lo que dicen ellos. Pero hay datos que dicen otra cosa. Antes de que miremos estos datos que muestran el porqué de esta separación, miremos cómo reaccionó Chiquis tras las notas hechas por Suelta la Sopa y de algunos medios que afirman que todo el bochinche es por promoción de su nuevo disco y del DED Lorenzo. Gente que ha estado preguntando, ¿estoy bien? Como todos ustedes, yo también tengo días difíciles, días donde no tengo ganas de hacer ciertas cosas, donde estoy empadada de ciertas personas, pues cosas que pasan, especialmente en esto de la cuarentena. Yo creo que nos está ayudando a reflexionar, como siempre lo digo, pero también darnos cuenta de muchísimas cosas. Así que estoy bien, pero también me gusta, soy muy transparente con ustedes y pues si hoy me levanté de malas, pues me levanté de malas. Y si hay gente que me cae mal, pues me cae mal. Pero pues luego regreso y digo, ok, yo sé que tengo una responsabilidad social, pero eso también requiere de que yo sea honesta y transparente con ustedes. Y también regresar a mi paz interior y decir, ¿sabes qué? Está bien. Me subí a la máquina, a hacer ejercicio y me siento mucho mejor. Y pues esta semana es muy importante. Mi disco, como les estaba diciendo, esta es una semana muy importante sale mi disco Playlist el viernes y pues hay que enfocarnos en eso, en las cosas positivas, en las cosas que nos dan la fortaleza de seguir adelante, que nos inspiran, que nos traen felicidad, que nos traen gozo. Pero sí, soy ser humano, yo también lloro, yo también sufro, yo también paso por todas las cosas que ustedes también pasan. Desafortunadamente, hay gente que no respeta la privacidad de, ¿así se dice, no? La privacidad, la privacidad, la privacidad, privacidad, there you go. I know, la privacidad, I know, la privacidad, ¿ok? Que no respetan la priv... Ay, no. Ven, ni puedo hablar. La privacidad, la privacidad de uno y pues que se ponen a juzgar, asumir, a echarle más salsa, más crema, más todo a los tacos. Ustedes saben, yo siempre afrento las cosas, siempre. Si no lo he hecho, les digo que pues porque lo voy a hacer en el momento que yo quiera, que yo diga y que yo esté lista y preparada para hacer eso. Anyways, yeah. Basically, the moral of the story is I'm human too. I have bad days. It just sucks that you can't have bad days or you can't be going through something without the media talking all kinds of crap and saying that I'm using all of this for promotion and that's so... It can't be further than the truth or further from the truth. So, anyways, I just ranted. A long ass rant. So, if you want, just dump through my whole damn story. It's fine. For those of you that did listen to my stories, thank you. La gente que sí estuvo aquí escuchándome, muchísimas gracias. No se crean, mi gente, de todas las cosas que se dicen en la televisión, en las redes sociales, en estas páginas de chismes. No se crean de todo. Ustedes saben, yo siempre he sido neta con ustedes y en el momento correcto yo voy a hablar con ustedes y les voy a dejar saber la verdad de las cosas. Por ahorita no le he querido dar la importancia a estas cosas porque estoy enfocada en otras. Pero, ustedes saben que yo aclaro las cosas pero tampoco puedo estar aclarando cada cosa que digan de mí tampoco, ¿verdad? Pero, anyways, todo va a estar bien. Chingón. Me voy a poner las pilas. Y sí, o sea, sas. You can have a bad day, a bad moment, but not a bad life. solamente es un momento malo, no una vida mala, ¿verdad? Se ve que ha llorado, si no le notaron sus ojos. Me rompe el corazón, ya saben que yo soy sentimental y que me duele ver el dolor ajeno, no lo puedo evitar. No saben cómo he sufrido con estas imágenes de este hombre que acaban de matar, el policía que le puso la rodilla en el cuello. He sufrido tanto, he llorado con eso, familia no tiene ni idea y de ver esto, de la reacción de chiquis, que se nota que está sufriendo, que le duele, que no está lista todavía en decir si mi esposo me puso el cuerno o si en verdad el problema que tenemos es financiero. guau, pero se le nota la tristeza, es inevitable ver sus ojos que ha llorado y ahí está ella misma confirmando lo innegable, tristemente la evidencia que algo está pasando, no se puede discutir ni negar. Qué triste porque si ustedes van a ver mis videos del romance entre chiquis y Lorenzo, desde que empezaron su relación yo siempre les dije lo mismo, que me encantaba la pareja, que era el uno para el otro, pero a veces uno ni ve más allá, no puedes ver más de lo que está a puerta cerrada, hasta que alguien mete su nariz a ese cuarto o entra por esa puerta, se le permite entrar y suelta la sopa apropiadamente, ¿verdad? Peor, cuál es la verdad de esta separación. Vamos a ver la evidencia que hay, vamos a ver la línea del tiempo, de cómo se fueron desarrollando las cosas, cómo llegamos a donde estamos el día de hoy. todo estaba bien, era un jardín de rosas, de flores, los pajaritos cantaban, el sol brillaba, había arcoiris, todo era felicidad. Llegó la hija de Lorenzo, la pasaron bomba, hicieron muchos videos juntos, TikTok, en las redes sociales en sí, se podría ver la maravillosa relación que había entre chiquis y de esta niña al punto que el día de las madres vemos un video que publicó Lorenzo, que los también de ustedes aquí, donde la niña le dice mamá a chiquis, le hace hasta una cosa especial donde dice mom, ¿verdad? y todo se miraba bonito, wow, que hasta decía uno increíble lo que está pasando, qué bonito se ha vuelto esta familia, se han unido más, en fin. Luego, el 13 de mayo llegó, y el periodista Shai Gutiérrez hizo un en vivo en Instagram y en ese en vivo apareció una persona a hacer comentarios sobre Lorenzo con el nombre de arroba broken and homeless and bipolar y en español es roto, o sea, sin dinero, sin casa y bipolar. Los comentarios decían Lorenzo Méndez tiene un amante en el paso, yo los vi besándose cuando él vino a el paso sin chiquis, el otro decía Lorenzo Méndez solamente se casó con chiquis, quiero decir por la fama y dinero, no tiene ni casa ni dinero ni carro, el otro decía Lorenzo siempre dijo que la banda Limón no era nadie sin él y que cuando se saliera iban a fracasar. Eso pasó el 13 de mayo lo cual se cogió por todo Instagram, por los medios de la web, se corrió y todo el mundo estaba hablando del tema que había salido una persona que estaba acusando a Lorenzo de ser infiel a chiquis, de no tener dinero, de no tener nada y en realidad creo que esta es la situación que en el mismo programa de suelta la sopa dijeron de que la casa donde viven está el nombre de chiquis, que los autos son de chiquis, entonces asumimos que la cuenta bancaria es de chiquis, verdad, es un poco difícil poder decir lo contrario cuando estamos viendo de que es de chiquis. Acto seguido, Lorenzo sale de casa con su hija y se van a Texas. Claudia Galván, madre de la hija de Lorenzo, publica fotografía de su hija el 15 de mayo donde se le ve que ya está en casa y sabemos de boca de Lorenzo que él sí se fue con ella. Vamos a ver eso más adelante. Pues, ¿qué creen? El mismo día chiquis publicó este gif en Twitter con las palabras o más bien hizo un retweet de lo que puso su hermano Juan Ángel donde dice no distingues el amor de la traición pero pronto vas a ver lo que se siente. Charlie, puede ser que es el tema de su canción pero sin embargo qué casualidad que publicarlo el 15 de mayo luego de que el 14 se fuera Lorenzo con su hija a Texas. Sale a la luz una mujer de nombre Claudia Varela que según es la amante de Lorenzo ¿verdad? Digo yo, dizque porque no se puede confirmar nadie sabe nadie ha dicho nadie ve pero se publicaron muchas fotografías de ambos ni una ni dos ni tres sino que fueron muchas para mí para mi mi cosa personal que yo opino ¿verdad? mi humilde opinión son bastantes para que tú salgas en televisión a decir de que no conoces a la persona no me la creí y le dije en el momento cuando publiqué el video de que yo no creía de que Lorenzo le había sido infiel a Chiquis de que pensaba que sería un tonto si fuese infiel y ustedes pueden ir a ver ese video pues la mujer apareció en suelta la sopa desmintiendo una relación diciendo de que no conoce al esposo de Chiquis pero lo que yo había dicho antes de que no creía en eso me dejó más dudas que respuestas y dije yo eso no suena bien Tutibio ustedes van a escucharla Tutibea cuando le preguntan del auto dice que no lo conoce pero sin embargo hay muchas fotografías para que tú no conozcas a alguien y sé que las fotografías son viejas creo que fue del 2017 al 2018 pero entonces uno empieza a dudar tantas fotografías en fin mejor escuchen ustedes lo que dijo esta mujer me enteré con una amiga que me mandó el link y me sentí a ver que eran mis fotos ¿Tiene conocida a Lorenzo alguna actividad de lo con Lorenzo? no, yo no que no yo no lo conocí hasta ahí yo nomás lo vi porque me lo tocaba o sea de hablar con él no me había hablado con él entonces ¿es un fan de lo hecho? no, ni fan tan poco o sea me gusta su música pues está en la original y todo queríamos una foto con él sabía que vivía aquí y aquí toda la gente se lo encuentra en todos lados uno me lo encontré en el guión donde yo voy él iba con sus niñas y la otra donde tengo una cualquiera y él no lo encontré porque es un parte aquí del paso y si pueden ver Lorenzo estamos formadas delgado que ahorita o sea la gente puede ver que no es son fotos de ahorita no son fotos actuales no tienen fecha 2017 aparece montada en un carro amarillo es el carro de Lorenzo esa foto no es el carro de Lorenzo esa foto es el carro de mi amiga le creen le creen a mí me deja mucha duda no estoy diciendo de que no le creo pero tampoco dejo de creer el 18 Lorenzo envió un tweet que dice ok esa mujer habló el 17 y Lorenzo publica este mensaje en Twitter el 18 donde dice triste mam la gente le encanta la mier goles entonces estás estás como agregándole más de decir bueno tal vez hay alguna cosa de verdad en todo este relajo puede ser puede ser de que esto llevó a lo otro se me hace de que todo el bochinche se hizo por las acusaciones de que de que de lo que les acabo de leer de Nelsey donde decían de que Lorenzo se había había tenido una relación con la esposa del boxeador y agregándole esto más a esta otra mujer reventó reventó y estamos donde estamos ahora sería interesante que los de suelta la sopa así como fueron a buscar a esa mujer Claudia fueran a buscar también al boxeador no creen ustedes que vayan a buscar a la esposa del boxeador para preguntarle sería interesante verdad saber que onda que está pasando porque será que no lo hacen en fin ya sabrán ustedes ustedes que tienen la llama bien encendida en fin luego Lorenzo hizo un en vivo el mismo 18 de mayo con la International TV creo que es International TV donde le preguntaron donde se encontraba y esto contestó como están saludos gracias gracias por el espacio que me brindan gracias por la invitación ok Lorenzo una pregunta la gente quiere saber ahorita en donde te agarró la cuarentena en donde fue que a Lorenzo le dijeron quieto rey ya no se pueden mover en Los Ángeles en Los Ángeles California esta semana estuve tuve mi hija ya por dos semanas menos tres en Los Ángeles entonces estuve a Texas ya estoy aquí y estoy a hacer unos en vivos unos amigos de banda acá que quieren hacer un acústico y me estoy quedando aquí unos dos días más antes de regresar a casa luego en el mismo programa entrevistan a la abuelita de Chiquis ese mismo día el 18 que en lugar de desmentir la supuesta infidelidad de su nieta con su esposo Lorenzo le envió un consejo mira mientras tú no veas mientras no tengas pruebas le digo olvídate puede ser que hay gente que te quiera hacer mal pero yo duré muchos años así pero cuando ya vi dije pues que conseguito de amor propio verdad o sea que mientras tú no mires de que el hombre está encamándose con la mujer que no te duela que tú no no me reservo mi comentario ahí en esa semana el mismo programa confirma la separación de Chiquis y Lorenzo y la reconfirman y dice que buena fuente confirmado 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 en una serie de imágenes se ve que Lorenzo ya no vive en casa de Chiquis de que llegó de Texas ya no pudo entrar porque no llevaba la llave después se dio cuenta de que Chiquis había cambiado la cerradura se tuvo que brincar la barda en fin todas esas imágenes que han publicado en suelta la sopa donde afirman y aseguran de que ya no están juntos además publica Lorenzo una imagen donde no se le ve con el anillo de matrimonio se sube más la especulación de que realmente no están juntos y lo más interesante es ver de que ni uno ni el otro está promocionando sus nuevos materiales discográficos como lo han hecho antes escuchamos a Lorenzo promover el material de Chiquis y Chiquis el material de Lorenzo y eso no está pasando ahora y ahora nos sale Chiquis confirmando de que si hay problemas pero que no está ahorita dispuesta a hablar ahora que ya vieron toda la imagen completa el timeline como dicen realmente están peleando por dinero o estarán peleando porque están saliendo trapitos al sol de mucho de mucho antes de que se casaran cuando Lorenzo y Chiquis estaban comprometidos a casarse con esta infidelidad con la esposa del boxeador supuesta infidelidad ahora está saliendo esta otra mujer que niega todo ¿qué opinan? eso es lo que más me interesa ¿qué opinas tú? llamita bien encendida con mucho neón para comentarte recuerda marca esa campanita para que recibas las notificaciones de los videos que vamos subiendo si es su primera vez suscríbete únete a la familia LIT de Karol y Tomiko y lo más importante en este tiempo de pandemia el amor show me love ya que no nos podemos abrazar lo puedes hacer dándole like al video y compartiendo 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 hasta el próximo hasta la próxima familia LIT suscríbete ya tu robotico te recomienda estos otros videos no nos vemos